Lo mismo que te quiero o te quisiera Aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero o te quisiera Lo mismo que te quiero o te quisiera Me tiene que dar porque te quiero o te quisiera Aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero o te quisiera Aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero o te quisiera Lo mismo que te quiero o te quisiera Lo mismo que te quiero o te quisiera Lo mismo que te quiero o te quisiera